¡Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? Hoy me vine observando a las personas a mi alrededor y es impresionante lo diferente es que somos todos y todas. Hay personas más altas, más bajas, todas tienen diferentes colores de pelo, una gama amplia de colores de piel y además todos tienen su estilo propio, ¿verdad? A mí me encanta observar a la gente que tiene el pelo crespo con rulos, como yo. Ustedes no saben esto, pero los rulos son un misterio. Por ejemplo, hoy, mis rulos amanecieron un poco más cortos y los estiro y miren, solamente estaban más crespo de lo normal. ¡Uy! Acabo de acordarme de que tengo que hacer una tarea. Tengo que ordenar algunas cosas según su longitud. Es decir, que es más largo y que es más corto. ¿Quieren ayudarme? ¡Sí! ¡Bien! ¡Genial! ¡Vamos a hacerlo juntos! Soy Trini y esto es Aprendo TV. Ya, niños y niñas, muy atentos. Me dejaron cuatro desafíos. El primero de todos es... ¡Con serpientes! ¡Pero no tengan susto! Son serpientes muy amigables. Miren su pantalla. ¡Atención! ¿De qué color es la serpiente más larga? ¡Muy bien! ¿De qué color es la serpiente más corta? ¡Eso! ¡Excelente! ¿Y qué serpiente es más larga que la amarilla? No hay solo una, ¿verdad? La amarilla es la más corta, pero las otras son más largas que la amarilla. ¿Y qué serpiente es la más larga? ¿La celeste o la morada? ¿Cómo lo supieron? Toda la razón. Porque la celeste es más corta que la morada. ¡Bien! Desafío número uno. ¡Listo! ¡Atención! Vamos por el desafío número dos. Me dijeron que para este desafío tenemos que hacer un viaje. ¡Hagámoslo juntos! Cierren sus ojos. Contemos de atrás hacia adelante. Tres, dos, uno. ¡Miren niños y niñas! ¡Llegamos a un lugar en la naturaleza! ¡Guau! ¡Miren estos árboles y ríos! ¿Se fijan lo cristalina que es el agua? Ok, ok. El desafío es que debemos cruzar el río. Pero, ¿cómo lo podemos hacer si no hay puente? Toda la razón. Podemos usar alguno de estos troncos como puente. Eso sí, debemos ser cuidadosos. ¿En qué debemos fijarnos para escoger este tronco? ¿Quizás podemos usar el corto? No, toda la razón. Necesitamos el más largo. ¿Cuál es el más largo? ¡Excelente! ¡Genial niños y niñas! Desafío número dos. ¡Listo! Atentos niños y niñas. Se viene el tercer desafío. Y este lo vamos a realizar con clips. Sí, miren. Aquí tengo una cadena de 10 clips de largo. ¿Cuántos clips creen ustedes que pueden unir? Si tienes clips en tu casa, búscalos. Porque podemos hacer esto juntos. Pongan mucha atención. Vamos a comenzar. Ahora, ya. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es más difícil de lo que esperaba. Cinco, seis. ¿Cuánto lograste poner tú? Revisemos cuánto logré poner yo. Vamos sacando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, no estuvo tan mal para hacer la primera vez, ¿verdad? Pongan atención. A ver, ¿cuánto nos podemos demorar ahora en hacer una fila igual de larga como la que teníamos de 10? ¿Lo intentamos juntos? Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uf, me complicó un poco con lo rápido que lo hice. No estuvimos tan mal para este desafío de hacer una cadena de 10 clips igual que la inicial, ¿verdad? ¿Cómo les fue a ustedes? Miren lo mío. Esto hice yo. Desafío número tres. Listo. Miren, niños y niñas, las cosas que dejaron acá, ¿saben qué son? Yo les voy a contar. Son unos cables antiguos que quizás ustedes no conocen, pero servían para conectar esto, el auricular, con esto, con el teléfono. Y así uno podía hablar. Entonces, miren, estos cables nos sirven para nuestro siguiente desafío. Pongan mucha atención. Uno es enroscado como mis rulos y el otro es liso. ¿Qué cable es más largo? A ver. Este se ve más largo. Pero, ¿qué pasa si estiro este otro? ¿Cuál es más largo ahora? ¡Ajá! ¡Excelente! ¿Qué cable es más corto ahora? ¡Excelente! Ahora veamos los cables de más largo a más corto. ¡Oh! ¡Sí lo estiro mucho! ¿Se fijan? El que era enroscado, lo estoy estirando y es mucho más largo que el liso, ¿verdad? Este ejercicio era más complejo. Ordenar los cables por longitud implica que debemos estirarlos para comprobar qué tan largos son. ¡Desafío número cuatro! ¡Listo! Gracias, niños y niñas, por haberme ayudado en mi tarea. Con ustedes siempre es más entretenido. Hoy aprendimos a ordenar objetos según su longitud, es decir, cuáles son más largos y cuáles son más cortos. Con el desafío de los cables de teléfono, al fin comprendí por qué a veces mi pelo se ve más largo y otras veces se ve más corto. Depende de qué tan rulienta amanezca. Si quieres seguir practicando, hazlo en casa junto a tu familia. Un abrazo grande para todos. Soy Trini y esto es Aprendo TV.